¿Te has preguntado alguna vez cuán difícil es poder madurar? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Después de recorrer las calles de París y ir por diferentes lugares, conocer muchísimos monumentos Ir al buceo del Louvre, ir a la Torre Eiffel, ir al Palacio de Versalles Llega algo que definitivamente me tenía que traer aquí a París Y conociendo mi gusto por mi libro favorito en el cual ya ustedes todos conocen que es El Principito Definitivamente tenía yo una visita obligada justo aquí detrás mío, a la tienda oficial de El Principito Para mí es una visita obligadísima, entrar a este lugar y recorrer y ver todo lo que ahí muestro Bueno, la primera sensación de estar aquí es como un lo quiero todo Porque ves tantas cosas, tantos detallitos del Principito y cada cosita cuenta algo, cada cosita es como supremamente importante Cada detallito que tú encuentras es tan bonito que lo primero que uno quiere hacer es poderlo, comprarlo todo Y no se trata de si uno se siente así como tonto o como yo que sé, como te pueden decir, como un niño por hacer las cosas que te gustan Se trata precisamente de hacer eso, de hacer las cosas que te gustan Y si eso te hace sentir como un niño, si te hace disfrutar Y si te hace sentir aquí en este espacio como si fuera un parque de diversiones Pues no tienes nada de malo No hay mayor gusto en la vida que hacer las cosas que a uno le encantan Que hacer las cosas que a uno lo hacen sentir feliz Y de verdad disfrutarse, como yo estoy aquí con cada detalle de uno de estos Hacer las cosas que de verdad no lo nacen O sea, venir hasta esta tienda, venir a París y venir a la visita obligada Para mí, de estar en esta tienda es de esas cosas que uno dice No es por qué hacerlo, sino por qué no hacerlo Que no importa esos pequeños gustos tontos que tú tienes Y que la gente te va a criticar, que la gente te va a decir ¿Qué importa? Son tus gustos, son tus pequeñas rarezas, son las cosas que a ti te encantan Y definitivamente disfrútatelas, disfrútate siendo extraño Y disfrútate tu extrañez Y disfrútate hacer precisamente y rodearte De cada uno de los detallitos que a ti te hacen sentir feliz Se vale vivir una vida llena de magia y fantasía Se vale coleccionar una vida llena de muchos amigos Se vale volar rumbo a tus sueños Y se vale tener tu imaginación activa y desear de verdad muchísimo Que todos tus sueños se cumplan Y como buen fan del principito no podía dejar de venir a esta tienda Y vivir estas pequeñas tonterías que son mías Y precisamente porque son mías, porque son tan pequeñitas, porque son tan delicadas Se hacen bastante importantes para mi vida Y como decía en el libro un gran amigo mío, el zorrito Lo esencial es invisible a los ojos Así que tú tendrás cosas que para ti son muy esenciales Y solo tú las podrás ver bien con el corazón Los demás no lo verán, no lo entenderán No les gustarán, te lo criticarán Y ¿sabes qué? ¿Qué importa? Disfrútate de tus propios gustos Disfrútate de tus tonterías Disfrútate de tu cualidad Disfrútate de tus rarezas Y disfrútate de todo aquello Que solo tú sabes ver bien con el corazón Y aunque los demás no lo entiendan Diga, ¿qué importa? Son mis cosas, son mis cosas Son las que me hacen especial a mí Y cada vez que las cumplo me hacen feliz Y porque yo hoy colecciono un nuevo compañero naranja Este nuevo compañero de viaje Me acompañará y me llevará Y de verdad que me lo tengo que llevar A todos los diferentes viajes Y cada vez que yo me tenga que recordar Que las cosas mías son importantes Que mis sueños son importantes Que mis gustos personales son importantes Tendré este personajito, el principito Para recordarlo Y bueno, después de recorrer todo Obviamente me tengo que llevar Muchos, muchos, muchos regalos Para recordar que algún día estuve aquí Más este detallito Que las chicas de la tienda me regalaron Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendona Huichai Y te mando un fuerte abrazo Totalmente anaranjado desde aquí Desde Paris, Francia En la tienda, el principito Y qué honor y qué placer Siempre ha sido tenerte En el nuevo Lunes Naranja En el nuevo Lunes Naranja